Ante los fuertes calores que se están presentando en el país, las personas mayores con enfermedades crónicas son las principales afectadas y que deben de cuidarse, indicó el médico Jorge Manzanares. Estamos hablando de los pacientes que son cardiópatas, o sea, personas que padecen del corazón, personas que padecen de la presión arterial, los famosos hipertensos también son enfermedades crónicas y el calor afecta mucho a ellos. Los diabéticos también son enfermedades crónicas que afectan mucho a los pacientes en estos casos, ¿verdad? O cualquier persona que tenga pues sensibilidad al calor, no necesariamente tienes que tener una enfermedad crónica, pero si hay personas que son muy sensibles al calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estas personas están recibiendo mucho calor y son muy sensibles o están expuestos o tienen una enfermedad crónica? Tienen una mayor sensibilidad a tener una complicación, a enfermarse más. Algunos reciben el golpe del calor, se desmayan, les afecta. A los que son hipertensos se les puede trepar la maya de la presión, les puede dar complicaciones cardíacas, les puede dar complicaciones diabéticas debido al estrés que hay por el calor. ¿Qué se les recomienda a estas personas? A las personas se les recomienda siempre estar lo más frescomamente posible, tratar de bajar la temperatura lo más gradualmente posible, ¿verdad? Porque no conviene bajar la temperatura rápidamente, pero sí estar en lugares frescos, mantenerse con su abanico si está haciendo mucho calor y sabiendo eso. Si andan en las calles, pues como todos sabemos, tenemos que trabajar y muchas personas que tienen estas enfermedades crónicas andan en las calles, se les recomienda que, sobre todo, si andan caminando mucho, pues que vayan por la sombra. Cada tantos minutos, dependiendo de su condición física, que descansen, que se relajen, que descansen un momentito, ¿verdad? Para que la temperatura del cuerpo baje un poquito, después vuelvan a continuar su rutina. El que es hipertenso, siempre que se vaya y va a salir a la calle, que siempre tome sus tratamientos, que debe tomar, no importa el antihipartensivo que tome, el diabético lo mismo, el cardiopata lo mismo. Mantenerse, la otra indicación que se le da a estos pacientes, que es muy importante, que es lo que trae la mayor parte de las complicaciones, es que con el calor el cuerpo se deshidrata y con la deshidratación vienen complicaciones mayores también. Entonces se les recomienda a las personas que siempre anden en su botella de agua. Manzanares agrega que hay que saber identificar los golpes de calor. Va a sentirse mareado, con malestar, puede doler la cabeza, se va a sentir inestable, se va a sentir mal, va a sentir como que se quiere desmayar y cosas así, en dependencia de qué nivel tenga, ¿verdad? También depende de la persona, depende de la resistencia de la persona, de la sensibilidad que tenga la persona al calor y de las enfermedades concomitantes que tenga. Cada persona es diferente, todos somos diferentes y reaccionamos de diferentes maneras. La misma intensidad de calor no va a golpear lo mismo a diferentes tipos de personas. Cada uno va a responder de acuerdo a cómo es, a cómo percibe el ambiente, a cómo su cuerpo está en adaptación. Noticias 12, Darlen Tellez.